Tiene el uso de la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo en su carácter de presidenta de la mesa directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y del Caribe. Tiene usted el uso de la palabra, senadora Gómez del Campo. Muchas gracias, presidente. Yo también celebro el que hayamos podido tener este encuentro entre Parlaméricas y el Parlamento Latinoamericano. Este encuentro con la senadora Marcela Guerra, con la senadora Blanca Alcalá. Aprovechar también las posiciones que tenemos como parlamentarios mexicanos en estos dos foros. Efectivamente, el tema que nos llevó a reunirnos aprovechando la séptima cumbre de las Américas fue el tema de la transparencia legislativa. México, con todas las reformas que hemos aquí impulsado y que lo expuso de manera muy atinada el senador Alejandro Encinas, México ha tenido avances muy importantes y el compromiso fue también que pensemos en una ley marco a impulsar en toda América Latina. Tuvimos la oportunidad de firmar este memorándum de entendimiento. Yo espero que hagamos muchas más cosas de la mano. Y aprovechando también el espacio, es importante decir que en el marco de esta séptima cumbre de las Américas el tema fue el encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos y de Cuba. Fue un hecho histórico, por todo lo que ustedes ya saben, y fue un hecho histórico porque además pues somos al final del día dos países amigos, hermanos, que todo esto provocó esta cumbre de las Américas que inicie una nueva relación tanto de acercamiento como de diálogo. Y yo quisiera destacar que dentro de esta cumbre de las Américas un tema que me pareció muy importante fue el espacio de algunos otros exmandatarios para hablar sobre lo que ocurre en Venezuela. Y lo digo de esta forma porque se hizo un llamado muy importante que tiene que ver con democracia, con respeto a derechos políticos, a derechos humanos, de diferentes personajes que desafortunadamente hoy han sido encarcelados en Venezuela. Y este pronunciamiento que hicieron algunos exmandatarios, pues deja claro que la democracia no es encarcelar a disidentes políticos. Y yo quisiera decir también que espero que en algún momento nuestro país tenga un papel mucho más activo, no nada más desde el ámbito legislativo, para hacer la misma solicitud que hizo ayer el Congreso chileno para pedir que salgan de la cárcel los disidentes políticos que hoy desafortunadamente han sido encarcelados en Venezuela. Y no se respeta pues ni sus derechos humanos y bueno, de democracia ya ni hablamos. Me gustaría también el poder ver en México pues un papel mucho más activo en la región. Impulsar temas, impulsar temas y ser cabeza en la región creo que es lo que debiéramos estar pues tratando de hacer entre todos de la mano con la Cancillería. Y bueno, sería todo. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Senadora.